Música Hoy celebramos primeramente en el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios y después celebramos la gran festividad de San Isidro Labrador Esta fiesta, pues ya desde mi niñez, pues mi padre me enseñó a venerarla Por eso que uno tiene que estar en todas las misas de San Isidro, los agricultores y los que no son agricultores también tenemos que estar en la Santa Misa de San Isidro Aquí salen todas las comunidades, salen del Royal a Mucompate, Mixteque, Misintá, Mitibibó, Mocao, Las Cuevas De todos lados salimos aquí a Mucuchillas, al día de la fiesta hoy del 15 de mayo Fue una fiesta muy grande porque es el patrón de todos los agricultores Y por eso se hacen todas esas carrozas y todo Música Yo tengo un librito de esos donde dice que él dejaba al ángel trabajando Y él se iba a la Santa Misa porque San Isidro él tenía su lluvia entre huevos El santo de los agricultores, todos agricultores y agricultoras Él era un agricultor que él dejaba cosecha en la tierra para que las aves comieran Y él a todo el pueblo le aportaba su granito de arena Era un hombre que le gustaba dar ejemplo a los demás Lo queremos pues, lo tenemos como si fuera vivo pues Desde que yo me conozco, los antepasados, mis papás y mis abuelos Trabajaban todo el tiempo con esos puros huechitos Nos generaron la producción del arabo, del yugo que es este que carga los huevos y atravesaba ahí Y con estos animales nosotros trabajamos Trabajamos la tierra, haramos, sembramos, deservamos Y salimos todos los 15 de mayo, salimos con la yunta de Higüeyes Música Ahorita vamos a la procesión y después viene todo lo de la riba Nosotros hacemos riba, nosotros damos premios Nadie se queda sin darse de agua El municipio de Mucuchíes somos netamente agricultores Y nosotros por eso le pedimos mucho a San Isidro A la Vir Santísima que nos proteja, que nos dé mucho fruto Todo el tiempo nos va bien en la agricultura Por eso somos apegados a él Sabemos que San Isidro fue un hombre humilde Fue un hombre de mucha oración Él le dedicaba mucha oración a nuestro Padre Celestial A él nunca le faltaba nada Y por eso nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de San Isidro San Isidro San Isidro San Isidro